muy buenas gentes nuevamente enviándoles un vídeo de la ciudad de la unión estamos específicamente en el parque de la familia veamos algunas tomas acá bien qué hermosura mire podemos observar lo que es el paisaje el golfo tenemos lo que son los restaurantes para los niños realmente es una se vive un ambiente familiar un ambiente familiar donde todos podemos tener y compartir con las familias veamos estos son pequeños tomas que estoy haciendo el parque de la familia vamos es el canal especialmente para amigos y familiares para que nos observen la las preciosuras que tenemos el departamento de la unión específicamente en el salvador para todos los amigos que nos ven de argentina de méxico tengo algunos suscriptores de argentina y otros mexicanos así es de qué estas son imágenes qué les envío para que ustedes observen lo precioso de este lugar ahí estamos allá la tengo ya va a venir por aquí por este lado dejejeje así es amplio parqueo aquí están los muchachos ofreciéndoles comida a los turistas que vienen los turistas que están al salvo de alcalde sí lo están ofreciendo sí lo están ofreciendo Muchas gracias, aquí andamos haciendo unas tomas para un canal, sí, 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 ahí estamos. También podemos observar lo que es el muelle naval. Este muelle perteneció a la Fuerza Armada, es de Belfondra. Y al otro costado pues tenemos al puerto de Cutuco. Miren qué hermosura. Saludos, bendiciones para toda la familia y los amigos. Vamos a pausar y muy pronto estaremos informando de otro lugar. Saludos.